Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de Faisal Amari, madre y representante de Mbappé, un poquito avisando al Real Madrid con su preocupación con su hijo, viendo lo que está pasando de inicios en este país, con el tema del racismo, los gritos racistas en estadios de diferentes equipos, pues Faisal Amari está un poco preocupado con su hijo que pueda pasar lo mismo. Veremos, sabemos que Mbappé también es una persona que va a causar problemas para los aficionados rivales, porque es muy bueno, es de Real Madrid y eso de forma directa hace que la gente le vaya a caer mal sí o sí. Encima de Mbappé a veces tiene gestos y tal, porque no es una persona que esté tranquila, a veces puede tener algún gesto, entonces estoy seguro que en este país también van a ir a por Mbappé, seguro, no sé si tanto como Vinicius, que ha sido algo bastante grave, pero por Mbappé seguro que también van bastante fuerte, así que bueno, no sé si... Bueno, es que puedo entender la preocupación, la verdad, de su madre, es entendible, no creo que pase igual al mismo nivel que Vinicius, pero verdad que oye, el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado porque este tipo de cosas son bastante malas. Gracias.